¿Qué es lo que necesitan? Pásale, Julio. Ven, siéndate. Gracias. Qué bueno que llegas. Pues mira esto. No sé qué es lo que pasa, pero no me deja meter las requisiciones. Ve. Ya le marqué a Diana, pero me entra a su uso. Es que faltan solo unos minutos para meterlos. Sí, yo sé. ¿Qué se hace? ¿Sabe qué? Si quiere, si quiere, use mi computadora. ¿De verdad? Ahí está la página, sí. Y yo checo cuál es el problema. Ah, perfecto. Sí. Muchas gracias. No, gracias. Permiso. ¿Qué hago? Diana, necesito que vengas conmigo a la procesadora. Pero hoy es domingo, papá. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Buenos días. Buenos días. Pueden dejar el misterio y me pueden decir qué estamos haciendo aquí un domingo. No entiendo. La trampa para dar con el responsable de los fraudes se activó ayer. Sí. ¡Qué bueno, papá! ¿Y ya sabemos quién fue? Ya. Cuando me llamó Franco, me confirmó que todas las pruebas coinciden en contra del responsable. Su hora de entrada a la procesadora, el tiempo que le llevó a acceder a la computadora, su hora de salida de la empresa. Como el responsable ya tenía las claves de la cuenta, no le llevó mucho tiempo hacer un fuerte traspaso a su cuenta personal. Y supongo que ya tenemos muy ubicada esta persona y la cuenta, ¿no? Era parte de la trampa que se puso, Diana. Me queda claro. Siempre he sabido que tiene que ser un empleado de la procesadora, papá. Así es, Diana. Alguien además que se supó ganar tu confianza. Es que... qué poca, de verdad. Y supongo que vamos a proceder en su contra, como debe de ser. Ya lo hice, hija. Ese tipo no tarda en caer en manos de la justicia. ¿Quién es? Alejandro San Román. ¿Es usted Alejandro San Román? Sí. Queda usted detenido. Traigo una orden de aprehensiones y monja. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que una orden...? Proceda. No, no, no. ¿Cómo que haces? ¡Fuérdeme! 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 ¡Fuérdeme, por favor! ¡Fuérdeme a mis hijas! ¡Fuérdeme! 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 ¿Pero por qué lo detienen? ¡Fuérdeme! ¡Fuérdeme! Por fraude y abuso de confianza, señora. ¡Fuérdeme! 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 ¡Suscríbete al canal!